Se nos termina el primer tiempo, 41, ya los relojes aquí en el Estadio Centenario que está colmado con casi 40.000 espectadores. Estadio lleno para el partido de Uruguay-Brasil. Allá robó, picó la pelota, Araujo, se metió en el área, tocó la tránsito, ¡vamos! ¡Darwin Líguez! ¡COOOOOO! ¡Atorrante de la mentira! ¡Atorrante de la frontera brasileña! ¡Atorrante, qué peor cuña! ¡Un fronterizo! ¡Aparecido Darwin Líguez! ¡Colo tenía un puente en el pantalón del nazi! ¡Colo por la izquierda! ¡Se sacó acá! ¡Y allí estaba el Darwin! ¡Allí estaba el nuevo Uruguay! ¡Allí estaba el de Liverpool! ¡Gana Uruguay! ¡42 minutos! ¡Uruguay 1! ¡El Darwin! ¡Uruguay 1! ¡Brasil 0! El equipo Uruguay se había un brazo que había mostrado interesante para llevar en ataque en el sector izquierdo, donde muy bien, Matías Olivino y Massimiliano Araujo habían mostrado alguna sociedad para llevar a Uruguay en ataque. ¡Muy bien! ¡Másimiliano Araujo! ¡Uy una jugada con parecida y habilidad! ¡No está el fuerte por izquierda! ¡Uso el bendito centro de la muerte atrás! ¡Y encontró a Darwin Núñez para ganarle su marca a Marquinhos! ¡Anticipado y sacó un remate! ¡Que se hundió en el arco de la Asterland! ¡No viendo la red! ¡Gana Uruguay! ¡1-0! ¡No escuché fútbol! ¡Disfrútenlo! ¡88-1! ¡Gol! 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 No escuche fútbol, disfrútenlo, 88-1. El soy celeste, soy celeste, comienza a bajar de las cuatro tribunas del Estadio Centenario. No va a terminar 48-40, 48-41, 22 años, pastor. Y aquel primero de julio del 2021 a este 17 de julio, 17 de octubre del año 20, 23, 22, 22 años. Para que el equipo Uruguayo, con el Estadio Centenario, se volviera a ser fuerte. Con el calcio brasileño, con Brasil, plantándose en el terreno de juego. No dejándole jugar y basteándole, patrón de juego. Allí, con las patas de un árbitro, con el fútbol del fútbol de Valverde, con el gran partido del Nico Veracruz. No se olviden de ahí, está andando. Ese, la sirve, allá, en el departamento de Valdorado. Roba a Valverde. Va para Veracruz. Toco otra vez para Valverde. Le pasa a Piquééé. Va para Piquééé. Mete esa pelota larga. Y allí aparece, para quedarse con esa pelota. Deberzo, no quería agarrar, relatándose. Y acá con el de la... Ay, para Boa. Va a salir del fondo. Jugaba la pelota. Así para Arana. Arana, con ella. Arana, que quiere jugar. Arana, que viene jugando. Pero Mateo Cuña. Cuña, con ella. La última. Es la última. Se va a terminar. Se va a terminar. Se va a terminar el partido. Le dejan una más. Y en el paralelo. ¿Qué le queda a meter esa pelota en el área? Va para Ricardison la peñejo. Saca esa pelota, viña. hay que saber sufrir para después gozar hay que saber ser uruguayo para saber lo que se siente ganar un partido de esto porque es clásico y cuando es clásico con el rival duele cuando se lo refregan en la jeta hace 22 años que no podíamos con ellos acá en casa y le habíamos dado vueltas olímpicas en el maracaná y le habíamos ganado copa américa sacan el centenario pero la vieja y fría historia no quería hacía 22 años que no nos dejaba tener ese sabor dulce de la victoria con los brasileños bueno tuvimos que sufrir pasaron varias generaciones y pasó hasta la generación dorada de uruguay y no podíamos y mirá aparecieron los caras sucias aparecieron los ayerres aparecieron los darwin núñez los naita nantes los ronald araujo los serios rocién tan uruguay señoras y señores pata ancha del centenario en casa en casa mando yo el estadio es una fiesta no se mueve nadie el grupo de felicitas uruguayos hizo un racismo cuando estaban tuvieron todos abrazados ahora van saludando sobre el arco del álbum a una de las tribunas ahora se dirigen a saludar a la tribuna olímpica ahora ponen foco y caen el pie hacia la tribuna colombia donde los favoritos uruguayos saludan y más tarde lo harán con la américa es una comunidad que de a la selección que ya viene desde antes no desde la época del maestro tabárez en san comunión que había era como que se jugaban la selección tiene su público aparte y hoy claramente luís una pequeña postal de lo que fue este partido cinco futbolistas brasileños vieron la tarjeta amarilla contra tres un macho claramente se está diciendo el mal humor que tiene el equipo brasileño que por momento se vio impotente en la manera de resolver el partido uruguay lo ganó con categoría creo que lo que dijo juan barate se aplica mucho para este partido un web pero en los momentos exactos cuando finalizaba el primer tiempo y en el segundo tiempo cuando apoyaba al mismo y si había tomado la pelota y llegaba hasta el área porque hay un guay con los cambios tácticos con lugar que también jugando centralizado en la línea 4 uruguay en segundo tiempo arrancó con una línea 5 para el verde más focalizado en el medio nicolás de la club más suelto uruguay le encontró la vuelta al partido cerrame por favor franco esta victoria histórica del equipo uruguayo la verdad que histórica porque hace 22 años no le podíamos ganar a esta gente y bueno hoy vinieron al centenario y uruguay triunfó dos a cero un triunfo más que merecido más que justo un golpe de autoridad para lo que viene a ser esta era abierta porque muchos detractores tal vez por ser un técnico argentino había muchas dudas sobre su elección en cuanto que sea el director técnico de nuestra selección pero hoy me parece que fue un golpe de autoridad un golpe sobre la mesa como diciendo acá estoy y bueno hoy uruguay soy más que brasil el primer tiempo capaz que no pero el segundo tiempo fue un gran rendimiento donde no solamente hubo rendimientos individuales muy altos sino que también tramos colectivos que fuimos muy superiores a brasil y me parece que este triunfo por dos a cero fue con total justicia con total autoridad